¡Ay, no más, pariente de las rolitas! ¡Ufa, ufa! ¡Esas son las buenas! ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. ¿Y usted cómo está? ¿De dónde nos visita? De Orange County. Orange County. ¡Ey! Primera persona que me toca saludar de Orange County. Me han visitado de Los Ángeles, pero primera vez del Condado Naranja. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan. Del Condado Naranja nos visita hoy día aquí en la transmisión. Vas a quedar en el puro intro de la transmisión, allá en la página de Otay, en el video de Facebook. Gracias por tu visita. ¿Algún carro que nos puedas decir? ¿Hay un tip o algo que...? No, ahorita me preguntó un camarada, pero le digo, es la competencia. Que cada quien haga su talacha, ¿verdad? Eso, carnal. Eso. Para que vean, ¿eh? Antes era la era de la información. Antes estábamos en la era conocida de la información. Ahora estamos en la era del que sabe, del que la sabe hacer de todas a todas. Es por eso que te he estado comunicando oportunidades como estas. Bienvenidos. Estamos en el punto de inspección aquí en Otay. Auto Auction con nuestros amigos. Disfrutando cada uno de los segundos para poder aprovechar el punto de inspección. 9 de la mañana, 3 de la tarde, puedes inspeccionar tu vehículo cada viernes, ¿ok? Las funciones, las subastas son los sábados, abierta al público. Y aunque vas a ver revendedores, dealers, vas a ver gente que ya la sabe de todas a todas. Hay competencia pesada. Pero, este, también tenemos las puertas abiertas no solo a los dealers, sino que también a la gente, al público en general, mi gente bonita. Así es. Y pues ya sabes que el equipo de Otay está en uno, mira. A lo mejor no tiene la camisa, pero este es uno de los efectivos acá. Con la cachucha, 15 años, líderes en la industria. Y por acá, mi amigo, está en uno contigo ayudándote a que inspecciones tu carro de todas a todas. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que conozcas tu vehículo antes de que apuestes y compres, ¿ok? Déjame saludar a la gente en inglés de este país bonito por acá, norteamericano, estadounidense, que se quiere poner al tú por tú con el país de México. Pero, oye, ¿qué onda? Estás pisando nuestras tierras y te quieres, oye, ¿qué onda? Los patos ya, este... ¿Tienen las escopetas o qué rollo? Pero, bueno, vamos a quedarnos en tema. Saludes, gracias, tu amigo Gabrielón, acá contigo. Bienvenidos, ayudanos a compartir por ahí la transmisión. Que acaba de comenzar esta gran oportunidad de la selección bonita que ves por acá. Hectáreas y hectáreas de carros. Escoge el tuyo, el que quieras. Carros donados, carros embargados. Y también los carros conocidos como los tradings, consignments. Bienvenidos. Información está en la descripción del video. Welcome, Facebook family. How are you? Welcome. Welcome, welcome. Can you hear me, guys? Yay. Yay, yay. There we go. There we go. Oh, welcome, welcome. Are we live? There you go. There you go. Thanks for logging in. Welcome. How are you? Are you guys listening? Let me see if we're active on the mic. How are you guys? Welcome. All right. So remember, just like I was telling our Spanish speaking audience here, we used to be in the informational era. All right. All right. That was the 2022, 2020. 2020, ever since we had this pandemic, everybody wanted to be informed. Everybody wanted to be up to date with the events going on in our world, in the economy. All right. So we used to be in the informational era. Now, we're in the knowledge era. We're in the era where people who know how will rise. All right. Just like during the Lehman housing crisis, during the 2008 housing crisis we had there, the people who rised weren't the ones who contracted, weren't the ones who were afraid to act. The ones who rised were the ones who took action. The ones who, instead of contracting, they expanded. They expanded and they took advantage of opportunities like this. Welcome to Otay Auto Auctions. That's right. This is the best auction you've ever been a part of. Largest. Our auction is this Saturday, March 11th. This Saturday, March 11th, with the best selection of donated vehicles. Best selection of repos. People who didn't finish paying off their car is their loss, but it's your gain. Since you know how to identify the good opportunities. Since you know where to find the good offers, good vehicles. Best selection of donated vehicles, repos, consignments, which are known as trade-ins. Remember that even though we are catering to dealers, you will see a lot of dealers here buying cars left and right. A lot of competition out there on the floor. We're also open to the public, entirely open to the public. We've seen people who have been coming from south of the border. They've been coming from Orange County. Somebody just gave me a little shout-out here from Orange County. So, got to take advantage. Friday is the day that you want to focus on entirely. Why? Because it's the day that you could inspect your vehicle. All right? Fully inspect your vehicle. You want to have the knowledge before you bid and buy. You want to have the knowledge you need of your vehicle. So, inspect it fully, mechanically. Inspect the history. Come turn it on. Come check out the fluids. Come check out the interior, exterior. All right? You could start doing your homework as of Wednesday when we upload our inventory list. But, Friday is the day you want to come in hands-on and actually inspect your vehicle. All right? So, you have the whole day from 9 a.m. to 3 p.m. to fully inspect your vehicle before you bid and buy. Full instructions are up here up above. If you need any information, please go ahead and let us know. Send us a message. Any other questions. But, all the details are up here on the video description. All right? Three easy steps process in order for you to participate. Go ahead and flip the camera so you can see some of these cars that we have available. Starting with car number one. I already seen it right there with the hood open. Hyundai Accent is a 2008, 2008 Hyundai Accent. Es el primer carro de este sábado. Followed up by a Mercury Mountaineer. Honda Odyssey. A little minivan. Honda. Hondas are popular cars here at Otay. We got that Durango. I'm telling you. We got a little Honda up here. Little Accord. Nissan's. Sedans. We got the hybrids. Tenemos los carros híbridos también. Carros para uso personal. Carros para... Como los dealers que compran y venden vehículos. Dobletean sus ganancias. Esa es una muy buena oportunidad para aquellos visionarios que... No les tiembla la mano el invertir. ¿Verdad? Porque el trabajo no te va a sacar de los viles que tienes saturados. Así es que se ocupa otra fuente de ingreso, otra oportunidad. Y te presento una de ellas. Mira nomás este Infiniti bonito. Es la edición FX. Si no me equivoco, muy bonito. Todo depende de qué tipo de vehículo estés buscando. Este es el FX35. Este es el FX35. Si estás buscando este tipo de vehículo, Crossover, Infiniti. Tal vez estás buscando un vehículo de coche. Tenemos este vehículo de coche aquí. Tenemos de todo tipo de vehículos. Y ya sabes que está el equipo aquí en uno, contigo. Ayudándote a inspeccionar de todas a todas. De lleno tu vehículo, la mecánica, el interior, exterior. Recuerda que puedes empezar a hacer tu tarea desde que se actualiza la lista. Miércoles en la página web. ¡Eso! Gracias, gracias, familia. Por estar acá con nosotros. Ya estamos en la transmisión. Recuerda que la era pasada era la era de la información. La era de la información donde todos querían saber dónde estaba el clavo, el tesoro escondido. Todos querían saber en el tiempo de COVID qué es lo que estaba pasando con la pandemia. El estado financiero. Todos querían estar al tanto. ¿Verdad? Pues ya no estamos en esa era y de la información. Ya estamos en la era del conocimiento. En la era de tomar cartas al asunto. De tomar iniciativa. Si tú ya estás viendo oportunidades como estas, en este terreno de juego, hectáreas y hectáreas de carros. Esta es la oportunidad a lo mejor que has estado buscando. Si estás buscando un carro para tu uso personal, estás en el mercado buscando vehículos. Pues ya contraste aquí el secreto a voces, pero cada vez más estamos viendo caras nuevas. Familias enteras, familias enteras se dejan venir, personas de la tercera edad vemos aquí apostando, compitiendo. Así es que no te quedes fuera. Mira nomás este Jeep hermosísimo que tenemos por acá. ¿Le funciona el claxon? Sí, eso. Welcome Facebook family, thank you for joining us, got this nice Volvo being inspected right at the moment, kind of struggled to turn on a little bit there, they're trying to check to see if they could identify what's wrong with the car, remember you have all day to inspect your vehicle, from 9am to 3pm you're allowed to fully inspect your vehicle, make mechanic, interior, exterior, go ahead and turn it on so you could hear how the engine sounds, put it on drive just so you could feel how the transmission responds, alright, we got this hybrid if you're looking for a hybrid, if you're looking for a family sized vehicle, we have a Suburban here, LT, light tow, got the hatchbacks, oh, sitting on rims, if you're looking for a truck, aficionados, truck aficionados, there you go, got a Toyota Tundra V8, it's got the I-Force technology, 4 wheel drive, pickup truck, Toyota Tundra, you found it, it's right here at Otay, waiting for you, acabas de encontrar la troca de la cual has estado buscando, es esta, acaso, la troca que estaba buscando, Toyota Tundra V8 con la tecnología E-Force, todo terreno, 4x4, tenemos este Volkswagen, con todo y la raca encima, y el certificado del Smog, Smog Ready, para que veas que tenemos de todo a todo, tenemos carros que a lo mejor están medio chocaditos, que se pueden vender en partes, porque también hay carros que se venden a los, a los yonkes de autopartes, ¿por qué? porque puede que le saquen una parte que sí funcione, ¿verdad? hay veces que estos carros cuando se venden por partes, se venden 500, 600 dólares, y la parte que a lo mejor estés buscando, cuesta mil, entonces ya automáticamente dobleteaste tu inversión, ¿verdad? todo depende qué tipo de vehículos estés buscando, a lo mejor no estás buscando un carro en partes, pero estás buscando un carro para ti, tenemos este Dodge Journey con todo y rines negros, mira nomás, chulada, tenemos este Porschecito, igualmente también bien placosón, mira, uy, 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 beautiful Porsche, wow, you want to ride in style, check this out, look at the rims on this thing, look at this bad boy, oh man, oh it's not a bad boy, bad boy would be a Bentley, this is a Porsche, Porsche, it's been here for a couple weeks, try to see if I'll bid on it man, why not, hasn't sold, maybe I'll take it for 1500, 1500, I'll take it, let's go, it's got some damage a little bit on the interior, okay, but I'm good with the Porsche, heck yeah, let's go, next one I'll probably, next Porsche I'll buy this one just to see how it feels, next one I'll probably buy it on you, make it a tax deductible for my business, throw on my logo on there, but for now I wouldn't mind taking that one, thank you so much for joining us here today, remember Friday you have a full day from 9 a.m. to 3 p.m. to fully inspect your vehicles, all right, bring your scanner, bring your mechanic, bring your friend who knows about vehicles, so they can help you pick and choose the best selection of donated vehicles, consignments, which are known as trade-ins as well, repos, people who didn't finish paying off their cars, they're lost, but it's your gain, all right, acres and acres of vehicles, pick your car, thank you so much for joining us here today, bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros, tenemos a nuestra audiencia aprovechando hasta los últimos segundos para inspeccionar los vehículos, esta camioneta Blackwood que está siendo inspeccionada en este momento, vamos a ver si logran encontrarle si es que tiene alguna falla o en qué condición se encuentre esta camioneta, por eso es que viernes todo el día tienes desde la 9 de la mañana 3 de la tarde para que puedas inspeccionar tus vehículos ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oiga, aquí estoy de chismoso, no le quiero molestar, no le quiero robar cámara, gracias por dejarme aquí compartirle el vehículo que está inspeccionando en este momento que es una camionetona, una trocona bonita Lincoln Blackwood, ya saben que este tipo de camioneta se mira muy lujosa, los carros Mercedes también abundan mucho por acá, mira este que tiene los rines bonitos, esta camioneta Honda Ridgeline también está disponible esta semana, sábado de subasta, 11 de marzo Volvo otro Volvo que tenemos por acá interior de piel lote número 126 carrito 42 smart este ha hecho las rondas aquí unas cuantas veces vamos a ver si se vende esta semana pero creo que ya vinieron por el carro, esto es para ustedes el carrito mucho éxito ya ubicaron los carros que van a inspeccionar ya saben cuáles son nos quieren decir cuáles son o no quieren competencia a ver cuáles son los chilos competencia nos los llevan que cada quien haga su chamba eso, para que vean apuéstale hasta 10 mil hasta el tope eso es todo, gracias carnal mucho éxito este sábado gracias mira nomás el Mustang que tenemos por acá wow convertible lote número 98 que dice oiga, como está saludes ya se aventó la inspección por acá ah, penitas es todo mucho éxito mira nomás este convertible que tenemos por acá wow muy bonito bienvenidos tiene un detalle cosmético pequeño que se le puede arreglar fácilmente thank you so much for joining us here if you have any questions please let us know all the information as far as registration is on the video description recuerda que toda la información está en la descripción del video ok para registrarte es sencillo tienes que iniciar tu proceso en línea en la página web segundo paso es traer tu identificación ID no importa de dónde seas tercer paso es traer tu depósito 500 o 1000 dólares todo depende si quieres apostar y comprar un carro depósitos son 500 vas a apostar y comprar dos o más tu depósito son 1000 el depósito es reembolsable claro si es que no compras nada o puedes dejar tu depósito ahí para la próxima subasta si ya no tienes que registrarte ese es un secreto por ahí pero si tu depósito es reembolsable si es que no compras nada ya si compras algo pues obviamente se va hacia la compra de tu vehículo tienes hasta el martes para terminar de pagar cuando ganas una puesta en sábado de subasta tienes hasta el martes para terminar de pagar ok remember Facebook family I'm sharing here to our audience in Spanish thank you for your patience for being here with us on this live video that uh sorry about that three easy step process in order for you to register three easy step process is you have to get started on our website online you have to get started online on our website otiautoauctions.com register on our website second step is bringing your ID doesn't matter where you're from bring your ID third step bring your deposit you have two options for a deposit 500 or a thousand 500 if you're bidding and buying one car a thousand if you're bidding and buying two or more cars thank you so much for joining us here today let me go ahead and read some of the comments before we shut the video off appreciate you thank you for being here with us uh... michaels robert what's up michaels yo he says rj waley michael roberts hello what's up rj what's cracking facebook fam robbie waley hell yeah lots of bonita cars we're the honda civics and fits that's right robbie waley lively here with us we're here jose barba of course i can hear you rj rj waley cuánto cuesta entrar ahí no cobramos marta oralia ortiz es gratis gratuito mira nomás la selección de carros que tenemos por acá si estás buscando una minivan un jeep aquí te los tengo en pantalla volvo un prius suburban la entrada es gratuita no cobramos pero si tienes que registrarte si tienes que a traer tu identificación y traer tu depósito ok para más detalles lee la descripción del video esos son los detalles por ahí para que puedas registrarte que no te digan que no te cuenten yo te comparto por acá la información pero recuerda que ya no estamos en la era de la información ya no estoy para informarte jejeje ya estoy para enseñarte a ganar enseñarte cómo hacerla y es por eso que tienes que tomar iniciativa tienes que tomar cartas en el asunto tienes que acompañarme aquí en persona porque de ahí de casa no vamos a poder hacerla mucho aunque si puedes apostar en línea pero ya aceptamos tu visita en persona las apuestas ya son en persona porque no experimentar la acción de carne y hueso entonces lo que voy a decir la Facebook familia aquí es que la descripción tiene todo el detalles we estamos en el era de la información no estamos en el era de información anymore antes de informar antes de entice a tomar action a tomar ahora vamos a mostrar cómo se ha hecho alright and if you want to follow along you know where the spot is at alright the only way we're going to make it happen is if we lead the way and you that you're watching you can't do it sitting at home even though we do accept your bid online gotta come register in person gotta finish your registration in person and even though you could bid online we're already accepting your bids on the floor you could already experience the action on the floor so why not come compete come bid for your best car yeah you will have competition you will have other bidders we are open to dealers so you're going to be seeing some dealers here buying left and right but I'm sharing some knowledge yes sir Mr. R.J. Whaley thank you so much for acknowledging that appreciate you my man spitting straight facts knowledge is power yes exactly exactly knowledge is power and the informational era is done with now we're in the knowledge era now we got to pay attention to those who are making it those who are doing it those who know that's why the educational YouTube how to do videos and instructional videos is a tree is a trillion no wait wait it's four trillion dollar industry I believe or something like that let me look at my notes one yeah I think it's like a trillion dollar industry the educational business and I'm not talking about universities even though they are apart I'm talking about the instructional videos the universities online the YouTube videos the how-to the instructional videos people who know how to make make it happen so make sure you're paying attention to these videos if you need information on how to register information is on the video description alright you gotta get started online on our website register you have to bring your ID doesn't matter where you're from you have to bring your deposit two options for a deposit 500 or a thousand thank you so much for joining us damn Saturday y'all do it any other days only Saturdays Robbie Whaley only Saturdays my man so hope to see you here if not tomorrow next Saturday but you have to take advantage you have to tap in but make sure you inspect your vehicles before you actually bid and buy take advantage of Friday it's inspection day Friday is inspection day it's from 9am to 3pm 9am to 3pm de las 9am de la mañana a las 3 de la tarde puedes venir inspeccionar tus vehículos escoge el que quieras el que quieras comprar ya si quieres pescar camaroncito en San Felipe para que vayas allá a disfrutar tu camaroncito de las mejores costas del golfo mar cortez disculpa aquí tenemos esta panguita que se va a subastar este sábado vámonos para San Felipe y sus camaroncitos if you want to buy a little fishing boat get a fishing business started or as a hobby as a sport come get it we got a little golf cart available also you know we have motorcycles on deck so come check us out motorcycles are auctioned off usually like around 10 a.m our auction starts at 9 come check us out facebook fam ok auto auctions yes sir let's get it michaels robert what's up michaels how's it going thank you so much for joining us damn all the completion all the competition i don't know i got cash to to beat these dudes out the truth is that they also try to be wise on their bids so it's not even that much of a pressure bro it's just about it's just about making it happen you know they're also not gonna spend all their out of pocket money because they're buying multiple cars you gotta think about that so they're not gonna go out out of their projections or budget their investment projections alright so if they see that there's somebody else who is willing to buy that car remember they're thinking about flipping it they're not thinking about buying it for themselves so if you study and understand the value of that vehicle you know and you're gonna have a limit in mind as far as how much you're gonna bid right am I right give me some thumbs up or let me know here on the chat right you're right I got it something let me know that you understand alguien comentó por acá hay un detalle muy importante que creo que debo mencionar dice oye pues si van muchos dealers y están comprando carros de diestra siniestra y están aprovechando de estas ofertas pues como que me da miedito no porque pues tanta competencia como que me paraliza y es lo que nos hace el miedo el miedo que vienen siendo fragmentos de nuestra imaginación que la 99.9% de las veces no son real el miedo que nos paraliza y nos detiene eso es lo que tenemos que hacer a un lado y sacudirnos del miedo oye a poco bueno no me voy a salir del tema pero recuerda que estamos en la era del conocimiento ya no estamos en la era de la información tienes que tomar cartas en el asunto si ya viste donde está la oportunidad hay que tomar iniciativa ok que te ha tocado un carro a lo mejor que ya has participado y te ha tocado un carro a lo mejor que no funcionó aprovecha el punto de inspección viernes 9 de la mañana 3 de la tarde para que inspecciones de llenas de todas a todas para que no tengas ninguna falla hay que tomar cartas en el asunto te permiten que traigas tu mecánico te permiten que traigas a tu compa tu tuercas que la sabe de todas a todas te permiten que traigas tu scanner que más quieres escoge tu carro el que estés allá ojeando ubicaste en la lista de inventario que se actualiza cada miércoles y te esperamos viernes día de inspección sábado de subasta este sábado 11 de marzo 9 de la mañana arrancamos por ahí a las 8 y media te estaré dando una última llamada a tu amigo Gabriel gracias por acompañarnos en esta transmisión ya me quiere agarrar la lluecita voy a cerrar la transmisión pero nos vemos mañana familia bonita gracias thank you so much for joining us here today rain is starting to catch on to me so I gotta shut down the video but remember don't be afraid to take initiative don't be afraid to win fear just means fragments appearing real fear means fragments that appear real but are not alright they're fragments of our imagination they're obstacles that we create but they're not real so we gotta move those obstacles out of the way we gotta shake those obstacles out of the way get the hell out of my way fear is not gonna allow you to rise fear is not gonna allow you to to succeed and thrive so make sure you're taking initiative description is up above three easy step process in order for you to register get started online on our website bring your ID and bring your deposit read the video description for more information we'll see you guys here tomorrow thank you so much for joining us here today on preview video gracias por acompañarnos en esta transmisión prevista gracias ya sabe que aquí está el equipazo ánimo ánimo todavía faltan unas dos horas no vamos a quedar overtime para ustedes vamos a trabajar overtime ya sabes que aquí nos partimos la mouser por ti te damos el acceso el equipo y las mejores ofertas así es que a tomar acción y a tomar iniciativa que para ganar nadie te va a llevar de la mano hay que tomar los pasos ánimo gracias hasta la próxima familia bonita nos vemos a las 9 de la mañana día de subasta sábado mañana y a las ocho y media te estaré dando una última llamada para que y he just went into Harry's and he ordered three to with Nas in the Motec exhaust you fucking got me man you got me sorry about the French there but you definitely got me there that was a good one appreciate you fast and the furious memorable quotes there man first time I get caught like that bro how could it happen man you caught me sleeping bro that was a good one man I'll owe you a Starbucks or something it's hard to catch me man but hey that was a good one hoy son las subastas o mañana dice José Luis auctions are this Saturday and every single Saturday las subastas son los sábados y cada sábado ok every Saturday we have auction for you a donde están estamos en acá dentro de tu corazón en Otay California antes de cruzar a México andale mira Gubi Elizalde si sabe aquí en San Diego sur San Diego gracias saldrá algún Mustang uy uy viste el Mustang que te mostré hace ratito déjame pegarme un reversazo deja pegarle rewind rewind mira ay 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 viste el regresazo que le pegué antes ocupadas un VCR una de esas de cassette para pegarle rewind ahora todo es digital viste como le hice bueno ya me estoy hondeando gracias por estar acá con nosotros saludos a todos thank you so much did you guys see that digital rewind I did before you used to need a VCR now it's all digital it's all AI welcome to the new era AI thank you so much for joining us me puedo registrar el día de mañana viernes friday is the last day to register somebody's asking can I register tomorrow friday is the last day to register all right thank you so much for joining us facebook fam I'll see you guys tomorrow we still got cars coming in oh shout out to the veterans all the charity organizations that provide us the donated vehicles shout out to the charities that support veterans american cancer association the kids helping all families in san diego thank you so much saludos a todas las organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los veteranos que ayudan a los niños organización americana de cáncer este a las asociaciones que ayudan sin fines de lucro las familias de necesidad a los niños con alguna enfermedad muchas gracias por proporcionarnos esta selección bonita de vehículos donados ok también ya sabes que tenemos carros embargados de aquellas personas que no terminaron de pagar sus carros es tu ganancia que sabes ubicar estas oportunidades muchas gracias por acompañarnos thank you so much michael roberts that's right thank you i know you love me michael roberts appreciate you i have a wheat all right thank you so much for joining us see you guys tomorrow facebook family otay auto auctions that's right let's get it